Arranca la final. Si es que se vive como una final y ya está por arrancar el partido, así que no voy a hacer una intro. Vamos directo al match. Imaginate cerrar los ojos y yo armadín creciendo en el... Ok. Arranco el match. Estoy muy nervioso, boludo, y eso que no se define todo acá si River pierde, ponele. ¡Nayet! ¡Díaz! ¡Le falta copeti, 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 el arquero! ¡Señoras y señores, Armani! ¡Armani acaba de salvar a River! Amigos, ¿cómo zafó River? ¡Es una cosa de lobo! Tres minutos y ya zafamos así, chicos, por favor. Amigos, comí rapidísimo. Me cayó como el orto. ¡Nadien preguntó! ¡Nadien preguntó! ¡Ah, Roberto! ¡Joberto Rojas! ¡Hector David! ¡Hector David! ¡Vamos, Héctor David! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Es un pollazo! ¡Dale, Brian! ¡Ah! ¡Julián! No, no. Enzo Fernández está en el piso. ¿Te imaginás un gol de Pinola de cabeza? ¡No! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Romero! ¡Ay! ¡Qué tapó un burro este! ¡Solo, hombre, que nos abrace! ¡Eh, eh, eh! ¡Tarjeta! ¡Roja, eh! ¡Lo voy a echar! ¡No, es roja! ¡No, mirála bien! Igual a la hora que la veo no era para roja. Yo ya lo dije. Si me muero va a ser viendo un partido de River, boleto. La contrasexual de Julián. La contrasexual de Julián. ¡Poncio! ¡Cállate, puto! ¡Cállate, puto! ¡Para Enzo Fernández, se va! ¡Se va Fernández, la hace bien! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, está el solucido! ¡Aquí se viene Enzo Fernández, Fernández, sigue Enzo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Cállate! ¡Gol! 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 Soy un homosexual. Palabesexo. Palabesemental. Hay que seguir igual, eh. Ya me estoy quedando sin voz, boludo. La suerte es la caprichosa, eh. Poff es un ladrón. ¡Uy, robo! La bestia Arias. Muy buen cabezoso de Romero. No, Brian tiene una mala leche hoy. Voy a cortar ahora. Si hago pis. Y seguimos con el segundo tiempo. Cuidaron la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Unas ganas de tener actitud libra. Soy... Ay, Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 2.000 años más tarde Yo me estoy yendo a la de River, al Obelisco Y voy a mostrar un par de cosas Con cuidado que nada más falta hacer un Lo quiero ¿La caruda, papá? Y por este que se quedó ahí Este se quedó ahí con el agua Pero junto a la puta que se parió El Parabón El Parabón No salta, murió Madrid Cuñecos, cuñecos, cuñecos Cuñecos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En la Internet Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.